Recibimos a Camila y a Serrana, dos chicas muy jóvenes ingenieras en biotecnología que con el apoyo y la financiación de ANI han logrado desarrollar productos que han revolucionado la salud en lo que se refiere al cuidado vaginal. Piarú es un proyecto que comenzó hace 5 años en el marco de nuestra tesis de ingeniería en biotecnología en la Universidad de Oort. Estábamos con Cami trabajando con la frantera de la crioblota vaginal y ahí surge la idea de hacer algo tangible con la crioblota vaginal, potenciarla para evitar las infecciones urinarias y vulvovaginales que tanto nos molestan a todas las mujeres y que realmente es un tema tabú o ética. Y aplicamos en dos ocasiones el apoyo de ANI, primero la variación técnica y la variación comercial y posteriormente aplicamos para el capital semilla y en las dos ocasiones obtuvimos el apoyo de ANI lo que nos permitió comenzar con este proyecto. A la hora de elegir el proyecto de tesis para culminar la carrera de ingeniería en biotecnología en la Oort teníamos que elegir un proyecto que nos apasionara y además queríamos hacer algo que tenga trascendencia. No queríamos hacer un proyecto que quede archivado, sino queríamos hacer algo que nosotras estábamos buscando y estábamos necesitando. Y ahí dijimos, bueno, ¿cómo puede ser que no exista algún producto para usar en las relaciones íntimas que ayude a fortalecer la microbiota y disminuir las chances de encontrar una infección? Y ahí surgió la idea del primer producto en su momento que fue un lubricante tratante íntimo con biotivos para prevenir las infecciones urinarias y vaginales justamente para atacar este problema que no había nada en el mercado y de verdad no resultaba imperativo encontrar una solución a esto porque nos estaba alterando la calidad de vida de nosotras. Entonces, este proyecto surgió de mujeres para mujeres y metamos un producto que nosotras estábamos necesitando. YOLU tiene un propósito de salud, como dijimos, que es mejorar la calidad de vida de las mujeres, proteger la microbiota vaginal, mantener un pH óptimo para evitar las infecciones y el crecimiento de los microorganismos que causan infecciones urinarias y vaginales. Pero por otro lado, queremos promover un cuidado más también estético de lo que es la piel, de la zona, que muchas veces está como desestimada. En ese sentido, nosotras desarrollamos un complejo que se llama Biotipemás, que es un filtrado de aumento de lactobacil, que justamente lo que hace es promover el crecimiento de las bacterias buenas que nos defienden y protegen nuestra anilloida vaginal. Y por otro lado, un componente que lo que hace es evitar que las bacterias que causan las infecciones ingresen en los nervios vaginales, se reproduzcan y no se van a amar. Hoy por hoy contamos con estas tres formulaciones que tienen ensayos ginecológicos, se han probado mujeres reales, se han probado la seguridad, ensayo dermatológico, son formulaciones hipoalergénicas, también están formuladas sin glicerinas, sulfatos, alcoholes y parabenos. Y bueno, tienen también ingredientes de la medicina tradicional china y ayurvédica, que son componentes que no se encuentran en América Latina. Tienen ensayos que justamente soportan los claims que dicen los productos, les voy a mostrar. Esta es la alusión humedante de limpieza íntima para usar en la ducha, que se llama Be Happy Everyday, que mantiene el pH y las defensas naturales de la microbiota. Este es un splash desodorante íntimo, Be Fresh and Ready, para neutralizar olores y protegernos, sentirnos más cómodos, dar como esa sensación refrescante. Y claro, cuando uno sale, hace calor, está todo el día trabajando, está bueno darse un splash que te protege la microbiota, te previene las infecciones y además te genera esa sensación de confort inmediata. Y tenemos este producto que se llama, el tercero, Be Queen, que es un serum reafirmante e hidratante íntimo, que ayuda a combatir la resequedad, que es un problema muy frecuente y muy tabú, que no se habla, pero las mujeres de verdad surten en silencio. Y bueno, con la resequedad, que es un producto fabuloso. También tiene miacinamiga, que es un ingrediente que aclara el tono, o sea, mejora, porque claro, la zona íntima es una zona que está constantemente oculta, sujeta arrollamiento, depilaciones, y todo eso va provocando cambios en la piel, conjuntamente con el paso del tiempo. Venimos a poner sobre la mesa un tema que nos compete a todas y que sigue siendo tabú aún a día de hoy, y que da pudor a las chicas, incluso a verlo en la consulta cara a cara a los ginecólogos. Nosotros encontramos una necesidad de que estos temas se desmitifiquen y que se puedan naturalizar. Queremos aportar naturalidad a este tema de la salud íntima y el cuidado vaginal, que se puedan usar productos para hacernos sentir cómodas, por ejemplo, como el desodorante íntimo que tenemos, que en realidad no vamos a aportar un olor a rosas ni a nada fuera de lo normal. Queremos de hecho naturalizar que hay macrovelo vaginal, que hay determinado olor, que el flujo es normal, pero que entendemos la necesidad de la mujer de sentir la comodidad y que aportó una frescura en una zona que no le damos mucha importancia. Porque es tabú y no podemos hablarlo como cualquier otro tema. Entonces queremos venir a poner sobre la mesa y a naturalizar este tema para que todas nos sintamos un poco más cómodas y con una calidad de vida mejor. En base a las mujeres que lo han probado, estamos muy orgullosas por los resultados que nos han reportado, nos han dicho comentarios como no puedo vivir sin ellos, me aliviaron la resequedad, de verdad, muchas gracias chicas por hablar de este tema que es tan necesario, gracias chicas y eso de verdad a nosotras nos llena de orgullo. Si nos quieren encontrar o quieren probar cualquiera de los productos o incorporar la rutina completa a su rutina, vale la redundancia, pueden encontrarlos en nuestra página web, también en el programa que vamos a participar asiduamente, nos pueden escribir, nosotros siempre quedamos a disposición para responder todas sus dudas, consultas, para nosotros es un placer hablar con ustedes, compartir estos espacios, porque sí tenemos productos para solucionar y hablar del tema, pero para nosotras lo más importante es conectar con ustedes, saber lo que les pasa, conocer sus problemas y bueno, intentar encontrar soluciones también. Así que bueno, quedamos a disposición y muchas gracias por escucharnos.